El amor que yo te tengo, prendió el fuego en mis entradas, desnudó los ríos del invierno. Se fundió de patria el alma, se tejió mi camino de corrión, la nostalgia enojó mi corazón. Y un poema se asomó por calentar, yo con voz de solonela, sos píntido de mis rosas, y mis marques juegan y dernudan. Toma todo lo que quieras, se caprese mi caricia, propia mía. Que ya vuela las gaviotas de agua dulce, y brota de tu vientre mis amigos. Y yo estaré con dos en todo tiempo, en el presacio limpio de la aurora, sos la alegría del universo. Porque sos, porque sos, la chavala linda de mi amor. Porque sos, porque sos, la linda de mi amor. Voy con voz, vedando el viento, encenderos de esperanza, salove preñado de ilusiones. Los amores de tus calles, los dejados que adorocan mis recuerdos. Y yo estaré con dos en todo tiempo, en el presacio limpio de la aurora, sos la alegría de mi verso. Yo cantaré tu nombre, porque sos, porque sos, porque sos, la chavala linda de mi amor. Porque sos, porque sos, la chavala linda de mi amor. Porque sos, porque sos, porque sos, la linda de mi amor. Porque sos, porque sos, la linda de mi amor. El amor que yo te tengo, prendió el fuego en mis entradas, desnudo ríos del invierno. Un fuerte aplauso, mi gente bonita, para este otro placer y poder, desde Pino de Nicaragua. Sí, señor.